Nacidos y nacidas en el signo de cáncer, nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Vamos con cáncer. Veo un trío amoroso. Hay alguien que te está engañando o tú vas a engañar a una persona. Veo que mira, yo no sé si tú eres infeliz con alguien o alguien está siendo infeliz contigo, pero hay una mentira. Cuando la verdad sale a flote, la mentira se esconde y se abochorna. Más vale corazón limpio que todo el oro y la riqueza del mundo. Más vale corazón limpio que todo el oro y la riqueza del mundo. Usted es una persona noble. Usted es una persona noble. Usted es una persona franca, sincera. Pero aquí hay un engaño. Agua. Hay un engaño. Usted va a pasar por un momento de quiebre emocional. O vas a descubrir a una persona que te miente. O tú le vas a mentir a alguien. Veo que hay unas mentiras que se cruzan. Hay unas mentiras que se cruzan. Y en esas mentiras. Y en esas mentiras. Algo va a suceder. Veo que yo siento, veo y percibo. Las cartas me dicen. Que hay un altar que va a arder. Un altar. Un rosario. Unas velas. ¿Qué promesa tienes tú que no has cumplido? ¿Qué deuda moral, espiritual y terrenal tienes tú que no has cumplido? ¿Qué deuda espiritual, moral y espiritual no has cumplido? Porque aquí habla una deuda moral, una deuda espiritual, una deuda terrenal, un compromiso que no has cancelado. Una deuda que tú no has cancelado. Veo. Va a llegar a tu vida. Una persona que nunca en tu vida pensaste. Que podía llegar a tus brazos. Esta persona va a soñar que tú te mueres. Una persona va a soñar que tú te mueres. Una persona va a tener un sueño. Las cartas dicen que alguien va a soñar que tú falleces. No le temas. Significa larga vida. En el sueño representa larga vida. Pero hay que ver qué te está revelando el sueño y cómo fue el sueño para determinar qué hay que hacer para evitar contrariedades, para evitar problemas. Veo que aquí yo sé que Dios está a tu lado y te va a enviar a alguien para que te ayude a abrir los caminos. Quizás para que puedas llegar a ese lugar donde tú has llegado, donde quieres llegar. Veo prosperidad. Veo el comienzo, el inicio de un nuevo proyecto en tu vida. Vas a tener una conversación. Muy fuerte. Con una persona. Que usa uniforme. Y esa persona se va a sobrepasar los límites de sus obligaciones y de sus responsabilidades. Vas a presenciar. Una pérdida. O un robo. Vas a ver. A una mascota grande, un perro grande. Con una mascota muy pequeña. En una situación dolorosa. En una situación preocupante. Miren. Aquellas personas que tienen perros como el Pitbull. Como el Rottweiler. Yo tuve Rottweiler. Y eran unas mamis. Se esparramaban. Terror a tu espacio. Y se metió en su espacio. Pasa que bueno. Una persona me le hizo un golpe al perro y. Me lo malogró. Pero los Pitbull. Mal criados. Los Rottweiler. Mal criados. Son peligrosos. Igual que el Masti. Igual que el Presa Canario. Son perros. Defensivos. Y cuando un perro ataca a una mascota muy pequeña. Tristemente el perro se va. Hay que cumplir el compromiso legal. Y el dueño paga. Las consecuencias de esa situación. Es preferible tu cachorrito. Tu cuchi cuchi. Tu perrito. No importa. A Fifi. A Keira. No importa. Esos perros grandes en fincas. Tú sabes. En lugares. Donde. Hay ganado. Donde hay. Hay que proteger algo. Pero. En una casa. En una comunidad. Hay que tener mucha responsabilidad. En esa. En esa situación. Entonces. Vas a presenciar algo. Con una mascota. Que te va a doler mucho. Te va a doler mucho. En la salud. Usted. Tiene que tener cuidado. Con hemorroides. Problemas de fístula anal. O algún tipo de desgarre. Por asunto. De complicaciones físicas. Su médico le dirá. Aquí habla. Tomé. Coma. Liviano. Come liviano. Para que no le pasen ese tipo de problemas. Y vaya a pasar unas consecuencias. En esa situación. Porque aquí habla de. Este va a estar estítico. Estítica. Problemas con hemorroides. Problemas con el colon. Problemas con la parte fístula. Cuidado con desgarres. Quizás por asunto. De la salud. En la parte económica. Hay rivales. Al acecho. La competencia. Está esperando. Tener una noticia tuya. Que tú le des una idea. Para vencerte. Tienes que hacer algo. Para resolver esos problemas financieros. Cuanto antes. No le cuentes tus ideas. A nadie. Tiene que ser selectivo. A quien tú le cuentas tus planes. En la parte. Económica. Sea reservado. Sea reservada. Sea cuidadoso. Sea cuidadosa. A nadie. Tienes que darle tus planes. Y tus proyectos. A nadie. Tienes que contarle tus historias. Y tu vida. En la parte laboral. Critiquen. O no me critiquen. Tu pareja. Es tu hombro. Es tu brazo. Quizás. Tú tienes a tu mujer. A tu marido. Tienes miedo. Que cuando te divorcies. Te quite todo. Hermano. Amiga. Si usted construyó un hogar. Con esta persona. Empezó de abajo. Y hoy día. Tiene un imperio económico. Viene alguien. Usted se enamora de alguien. Amigo. Con ti mitad barajeo. La mitad tuya. Y la mitad de ella. Con tu mitad. Usted puede hacer lo que a usted le dé la gana. Pero aquí dice. Que en la parte laboral. Tu familia. Tiene que saber. Lo que tú haces. En tu trabajo. Tú tienes que tener un cuaderno. Con todas tus obligaciones. Con todas. Tus responsabilidades. Con todas tus deudas. Para qué. Para que no tengas problemas mañana. A nivel económico. Y a nivel profesional. Con tu trabajo. Para que te vaya bien. Para que crezcas. Para que prosperes. Para que tengas éxito. En el amor. Hermes. Mi mujer no me cocina. Hermano. Mi mujer no me plancha. ¿Cuántos años tienes tú casado con ella? Bueno. Tengo 10. Qué ostinado. A esta altura de la vida. Hermano. O tú te casaste. Tú aceptaste eso. No. Pero es que está bien. Yo se lo pasé por unos meses. Por unos años. Amigo. Lo que empieza mal. Termina mal. Si no la enseñaste a cocinar. Si no le enseñaste. Cómo se plancha una camisa. No esperes. Que a los 3 años. 4 años. Te planche la ropa. O te cocine. Y te pregunto. Usted la consiente. No. Bueno. Yo no. Tú le mandas flores. No. Bueno. No. Tú le invitas a comer. Tú le participas lo que tú haces. No. Bueno. No. Yo. Mi negocio soy yo. Quizás ella se siente apartada. Alejada. Separada de tus planes y tus proyectos. Entonces. También. Lo mismo es para el pavo. Y para la pavo. Hermano. Yo soy un caballero. Yo pienso que. Involúcrala. No. Que si le doy poder a mi mujer. Mi mujer me va a montar la pata encima. No. Vale. Enséñale. Que son un equipo. Hermano. Te casaste. Si cuando te casaste con ella. No tenías nada. Y hoy día. Tienes todo. Mitad y mitad. Contimita. Entonces. Aquí en Estados Unidos. Así hermano. Usted se equivoca esto. Le caen las 7 plagas. Esto. En el amor. Te casaste. Luche. Saque adelante su familia. Saque adelante su pareja. Solteros. Te comprometes con alguien. Vas a ganar dinero en un negocio productivo. Y vas a viajar lejos. A tierras lejanas. Solteros. Inicias. Una nueva relación. Usted. Se casa. El que se casa. Casa quiere. Tendrás un nuevo negocio. Harás un nuevo negocio. Divorciados. Vas a cobrar un dinero. Te van a dar una propuesta de negocios. Te van a certificar. Un tribunal. O una corte. Te va a dar lo que a ti. Tú te mereces. Lo que a ti te corresponde. Primer decanato. Vas a tener un triunfo profesional. Vas a tener larga vida. Tú te vas a mudar. Te vas a operar. O te van a hacer un tratamiento médico. Segundo decanato. Vas a ser feliz en los brazos. De una persona que te valora. Que te quiere y que te ama. Te casas. Matrimonio. Nacimiento de criaturas. Viajarás a un lugar lejano para reencontrarte con tu familia. Tercer decanato. Vas a tener poder. Alguien va a soñar contigo que falleces. Larga vida. Vas a contar un dinero. Vas a invertirlo en un negocio. Vas a invertirlo en una empresa. Ya regresamos con Leo. Señoras y señores. Aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. Ya regresamos. En tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H.